Saludos hermanos de la Guardia Nocturna, en esta ocasión, mes de Halloween, les traigo a nada más y a nada menos que a Michael Myers de la película Halloween 2 de NECA, edición Ultimate. Veamos el empaque primero. Vemos que el empaque de la figura cuenta con una imagen de la película, laterales con el logo de Halloween 2 y la misma imagen. En la parte trasera vemos fotos promocionales de la figura con sus diversos accesorios muy interesantes, ya los veremos a continuación. Más información de Halloween 2, NECA Real Toys, información de naturaleza legal, los que hicieron posibles esta figura. En la parte de arriba únicamente tenemos Halloween 2 y la edad recomendada de esta figura. Así es como se ve empacada la figura hermanos, realmente apenas la voy a abrir con ustedes. Vemos todos los accesorios que trae, bastante buenos. Una foto promocional de la figura de Michael Myers en el hospital. Recordemos que esta secuela transcurre en un hospital. Vayamos a sacarla hermanos. Así es como se ve fuera del empaque la figura. Vemos de igual manera absolutamente todos sus accesorios. Esta es la imagen que le hace de fondo. Es una imagen en cartón del hospital, al menos de una puerta del hospital, bastante acertado. Se ve increíble. Saquemos a Michael Myers. La figura viene protegida y encapsulada con estos alambritos como del Pan Bimbo. Se libera bastante fácil. De hecho, prefiero mil veces estos alambritos a los que tienen las figuras actuales, que son como unos plásticos que los tienes que cortar. Ya que con estos alambritos te da la posibilidad de si quieres volverla a meter en caso de que la quieras revender o exhibir dentro de la caja. Y así no se salen los accesorios. Y aquí tenemos a Michael Myers. Realmente se ve increíble, pero veamos primero la articulación. Mueve la cabeza. Inclinación hacia arriba muy poca. Inclinación hacia abajo, pues también muy poquita. Articulación de hombros. Llega hasta este punto sin forzarla. Articulación doble en el codo. Tiene también una pequeña articulación en el muñeca, pero como no es de bisagra, únicamente consigue giro. La misma exacta articulación de este brazo. Tiene articulación en esta parte de la pierna, que le permite un split hoy bastante bueno. Se ve hasta gracioso. Tiene una articulación muy bien oculta, no es doble. Es una articulación simple en la parte de la rodilla. Articulación en el pie. No es Uncle Pivot. Bueno, al menos no tanto. Y, wow, realmente se ve bastante bien este Michael Myers. En problemas de estabilidad, no creo que nos dé mucha inconveniencia. Vamos a ver. Ok. No, no nos da bastante inconveniencia. Vamos con los accesorios. Este Michael Myers nos viene con manitas intercambiables. Bastante bien trabajadas y esculpidas. Me encanta cómo se ven. Dos manitas y como en puño para sostener algunos de los accesorios. Esta cabeza intercambiable que emula. Vean los ojos, vean los ojos. Se ve increíble. Es la máscara que utiliza la persona que es atropellada falsamente pensando que es Michael Myers. Se ve bastante bien, muy buen detalle. Tenemos esta cabeza ensangrentada de los ojos, que es cuando Laurie Strode le dispara a Michael. Tenemos este accesorio que a mí me encantó. Pensé que prendía, pero desgraciadamente no. Pero a cambio de la luz, nos da esta increíble imagen. Se ve increíble. Exhibirla así será lo mejor. Y si así jugamos con un poquito algo así. Se ve increíble. Tiene también una jeringa, ya que esta película transcurre en un hospital. Y si mal no me equivoco acabó con la vida de alguien de este modo. Tiene este como escalpelo, creo que se le dice. Se ve increíble, bastante bueno. Tiene este martillito de Michael Myers. Wow, muy bueno. Y claro, no es un Michael Myers sin su clásico cuchillo. En la cuestión del pintado no está tan bien detallado como los demás accesorios. Ninguno de estos dos. Se ven bastante chafones. Pero bueno, no se va a ver como tal el mango del cuchillo por la manita de Michael. Así que está bien. Vayamos a ponerle otra máscara a nuestro queridísimo Michael Myers. Hermanos, así es como personalmente yo voy a exhibir a mi Michael Myers. Se ve realmente brutal con los accesorios. Si recuerdan la película, la manita que tiene esta extendida es justamente para lograr este tipo de escena. Cuando a Michael le disparan en la cabeza. Cabe resaltar que los ojos están bastante bien posicionados. Me gustan mucho los detalles que tiene en sangre. El esculpido como tal de la ropa está bastante bien. Ese traje como de mecánico lo lograron muy bien. Hay otra versión que tiene creo que los efectitos de fuego. Que vienen con un pack doble del Dr. Loomis y Michael. Pero wow, no le pide nada. Está increíble. Veamos el cabellito de Michael. Dejemos que enfoque la cámara. Ah, ya vi para qué le utilizaban esto los youtubers. El cuchillo ya en la mano de Michael se ve brutal. Digo, estaría mejor con algo mejor de trabajo de esculpido y pintado. Pero, ¿qué se le va a hacer? Aquí tenemos hermanos a Michael Myers. Se ve increíble. ¿Qué les parece si ahora vamos con una comparación de escala? ¿Cómo se verá con otro Michael Myers? Realmente este Michael recordemos que está en la escala 1.7. Es escala 7 pulgadas más bien. Es escala 7 pulgadas. La figura que tengo extra de Michael Myers del año 2018 es de 8 pulgadas. Pero, veámoslos. Aquí lo tenemos comparado con el Ghost Face. También es de NECA. Este está en la escala de 8 pulgadas. Y se ven bastante bien juntos. Aunque claramente debería ser mucho más grande Michael. Pero por la diferencia de escala, este lo supera en tamaño. Aquí lo tenemos comparado con un Predator de NECA. El Scout, para ser exactos. Aunque pertenecen a la misma escala, claramente el Predator. Por ser un Predator es muchísimo más grande que nuestro queridísimo Michael. Aunque se supone que canónicamente Michael es bastante alto. Al lado de una de sus figuras favoritas, nuestro queridísimo Jason Burgess de la película Freddy vs. Jason. Jason en esta versión, bueno aparte de que tiene unas grandes plataformas. Está bastante alto. Me gusta mucho la escala que tiene este Michael Myers. A comparación de Jason, claro. Claro, viene lo mejor. Comparémoslo con el mismísimo Michael Myers de 2018. Y aquí los tenemos a los dos. Claramente se ve la diferencia de tamaños. Este está un poquito más grandecito. Por ser una figura en la escala de las 8 pulgadas. Pero, wow. Se ven increíbles los dos juntos. Un Michael Myers clásico. Y uno de la era más actual de las películas que están saliendo recientemente. Pronto se va a venir la review del Michael Myers de Halloween Kills. Nada más que salga y lo adquiero inmediatamente. Yo sé que les encanta este personaje, hermano. Y díganme, ¿ustedes cuánto le darían? Como siempre, hermanos. Lo tenemos comparado con nuestro queridísimo Jon Snow de la serie Game of Thrones de la marca Funko. Nunca puede faltar Jon Snow en la colección. Y pues, ¿qué les digo? Está bastante chapurrito nuestro queridísimo Jon. Pero encaja bien, encaja bien Michael. Sí, se ve atemorizante. Parece muy gigante. Espero les haya gustado la review, hermanos. Realmente me encantó hacerla. Está increíble este Michael Myers. Si pueden conseguirlo o encontrarlo. Totalmente recomendado. Es de las mejores figuras que tengo del personaje. Y en general de las mejores figuras que tengo de terror. Definitivamente se los recomiendo, hermanos. Si quieren una próxima review de cualquier otra figura. Por favor, déjenle en los comentarios. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Pero antes de irnos, hermanos. Démosle un último vistazo a la apariencia general de Michael Myers. Está increíblemente trabajada esta figura. Sobre todo el detalle de la máscara despintada de aquí abajito. Se logró bastante bien. Los ojos ensangrentados de lo mejor. Hermanos, consíganselo. Totalmente vale la pena. Actualmente no sé exactamente dónde. Hasta donde tengo entendido ya solo se puede conseguir. Vía internet. Pero bueno. Nunca está más echarle un poquito de esfuerzo. Aquí lo tenemos con la máscara de Michael Myers. Del año 2018. Si quieren review de esa máscara. Aunque será un poco rápida la review. Pues me comentan. Saludos, hermanos. De la Guardia Nocturna. Nos vemos en el próximo video.